Motoristas atropellan a ciclista y ellos fueron los más golpeados. Es Douglas Aguilar, portavoz de los bomberos voluntarios, quien nos amplía esta información. Sí, lastimosamente este día se ha tornado un poco, podemos decir, un poco agresivo, ya que en lo que es parte de la mañana a mediodía y ahorita en la tarde ha sucedido una serie de accidentes de tránsito en donde varias personas han salido con fracturas y una persona lastimosamente pierde la vida. Los primeros accidentes se produjeron en lo que es ruta a Jalapa, Monjas, barrio Ayano Grande, en donde se traslada a Nelson Barrera, de 22 años de edad, en el cual este paciente presentaba golpes y laceraciones en diferentes partes del cuerpo, también una herida en la región de la ceja de aproximadamente 5 centímetros y un hematoma también en la ceja izquierda, misma que se ocasionó cuando ellos se conducían a bordo de una motocicleta con matrícula 094-1-FSR, color rojo. Este paciente se traslada a lo que es el encamamiento del ICCS a bordo de la unidad 299. También del mismo lugar se traslada a Eber Benjamín Barrera, de 34 años de edad, el cual presenta posible fractura de rodilla de la extremidad inferior derecha, misma que se ocasionó cuando se conducía a una motocicleta de características desconocidas. El paciente también se traslada a lo que es la emergencia del ICCS a bordo de la unidad 1057. Lamentablemente...